En el cuarto grupo vamos a encontrar imágenes o símbolos, es decir, vamos a encontrar 13 invocaciones a la Virgen María que nos hablan sobre todos estos símbolos o signos que nos vamos a encontrar en la Sagrada Escritura. Ya ahora que se te explique uno por uno vas a comprender cómo por la vida de María, por lo que ella reflejó día con día, lo que nos habla la Sagrada Escritura va a manifestar, por ejemplo, esa alegría de María, esa devoción que ella puede, o esa invocación que puede recibir de parte de todos los que siempre la invocamos. ¿Cuánta gente desde hoy la está invocando? La invocará infinidad de personas. Y así también tú y yo que en ella veamos de verdad un modelo de vida. Ahora que vayamos poco a poco saboreando estas letanías vas a ver tú cómo nos va a llevar a textos muy concretos de la Sagrada Escritura y eso nos va a parecer todavía más fascinante porque vamos a poder comprender que una letanía significa de verdad un diálogo con la Virgen María. 24. Espejo de justicia. La justicia no debe ser entendida como civilmente la reconocemos, que es el dar a cada quien lo que le responde, sino más bien como una virtud, como algo heroico. Aquí la justicia nosotros la entendemos como la imitación de la santidad. Por tanto, cuando nosotros hablamos de María, que ella es espejo de justicia, ella es espejo de la santidad de Jesús. Es decir, si nosotros imitamos a María, estamos queriendo imitar la santidad de Jesús. 25. Trono de la sabiduría. Jesús es la sabiduría encarnada y María fue la sede donde residió esta sabiduría. Pero la sabiduría no debe ser nada más tratada como un don o como una virtud, sino más bien como algo sobrenatural. Quiere decir que la sabiduría es un don del Espíritu Santo y María fue quien tuvo en mayor amplitud el don de la sabiduría. Este don siempre va a ser para Dios, por Dios y para el servicio de Dios. 26. Causa de nuestra alegría. Cristo es, fue y será la causa de nuestra verdadera alegría y María es la causa secundaria. Jesús siempre nos va a traer esa alegría que viene de Dios y María fue quien nos trajo también a este mismo verbo encarnado. Por eso debemos de comprender que la alegría no es algo como normalmente nosotros lo comprendemos, un momento feliz, un momento emocionante, sino más bien es algo que proviene de Dios y esta alegría es eterna, siempre va a ser llevada por Dios, pero también nos vamos a alegrar siempre junto con el amor de Cristo. Por tanto, María es causa de nuestra alegría porque fue quien nos dio a Jesús verbo encarnado. 27. Vaso espiritual. En la Sagrada Escritura se utiliza el término vaso para referirse que Dios, el divino alfarero, constituye o crea como un vaso, va moldeando a todas las personas. Debemos nosotros entender primeramente que vaso espiritual se refiere en el aspecto espiritual. Decimos que María es esta mujer espiritual. Santo Tomás de Aquino afirma que en las Sagradas Escrituras se compara a los hombres con los vasos. ¿En qué forma? En cuatro aspectos. Primero por su constitución, el segundo por el uso, el tercero por el contenido y el cuarto por el fruto. Por el contenido se refiere a la materia y forma. Un vaso es una forma donde se puede recibir algún líquido, se puede recibir algún contenido. Esta materia también puede ser diversa. En María se refiere que es un vaso cristalino donde podemos ver toda su pureza. El segundo por el contenido se refiere a que nosotros debemos estar dotados de todo lo espiritual que viene de Dios. Nosotros debemos de vaciarnos de nosotros mismos para poder recibir las gracias de Dios así como María lo hizo. Por el uso. El uso más digno que puede haber en este vaso espiritual fue que María estaba destinada a ser la madre de Dios. Y por último por el fruto que nos traen. Esto quiere decir por todas las ventajas y aquello que nos regala este vaso espiritual que nos ha regalado Dios. 28. Vaso digno de honor. El honor es aquella virtud que nosotros tenemos o que una persona puede adquirir y es precisamente para nosotros poder rendirle algún culto. María es este vaso que la Santísima Trinidad ha llenado de honor. Así que nosotros no tengamos miedo de rendirle un honor a María porque la Santísima Trinidad fueron los primeros en rendirle el honor y después nosotros con fe y amor le rendimos a ella. 29. Vaso de insignia de devoción. La devoción según Santo Tomás de Aquino afirma que es fruto del honor que nosotros tenemos hacia una persona. María fue la primera que se puso al servicio de Dios. Por eso nosotros le podemos rendir una devoción ya que ella nos enseña cómo debemos entregarnos al servicio pronto y fiel hacia Dios. 30. Rosa mística. La rosa es la flor más bella en cualquier jardín. Pero para esto también tenemos que entender que esta imagen de la Sagrada Escritura se refiere a la rosa de Jericó que encontramos en Medio Oriente. La rosa de Jericó es una rosa que cuando está floreciendo es una forma un poco distinta a lo que nosotros conocemos como una rosa común. Pero cuando se llega a secar esta rosa puede hacerse un poco más chica pero puede volver a revivir en cuanto nosotros le pongamos agua. María es imagen de la rosa de Jericó que precisamente en los lugares más complicados, en los más desérticos puede volver a resurgir y nos trae esa esperanza que fue Cristo. María también es esa flor más bella del jardín que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso nosotros como rosa la admiramos y nosotros le decimos también mística. ¿Por qué? Porque algo místico se refiere a algo trascendente, algo grandioso, algo que viene de Dios. Al decir rosa mística le estamos dando un culto a María en esta imagen de la Sagrada Escritura para darle un honor a aquella que es la principal en el jardín de Dios. 31. Torre de David. En el Antiguo Testamento, en el reinado de David, se construían grandes fortalezas con enormes torres para proteger al pueblo de los enemigos. Estas torres eran construidas con plomo, bloques enormes y hierro. Y siempre se extendían y se construían en las montañas más altas para tener una mejor visión periférica. Al igual María, ella nos protege de todo mal, nos protege del enemigo para podernos llevar hacia Dios. Dato curioso, también las torres siempre se construían con tres características principales. Fortaleza, para protegerse del enemigo. Visión, para poder vigilar y poder protegerse del mal. Y belleza, para mostrar el ingenio artístico del pueblo. Y también María cumple esas tres cualidades. 32. Torre de Marfil. Lo que caracteriza al marfil es que, a diferencia de otras texturas blancas, no te cala a la vista. Siempre te permite observar su blancura y su belleza. Entonces María, por ser un alma pura, no juzga a los pecadores con desprecio. Siempre los recibe con misericordia, a nosotros los pecadores. Ella, sin dejar de ser pura y bellísima, se acerca a nosotros y nos limpia de nuestras impurezas. 33. Casa de Oro. Siempre en la cultura humana se ha observado al oro como uno de los metales más valiosos, más brillantes y más deseados. En el libro del Apocalipsis, San Juan describe a la ciudad de Dios como la ciudad de oro, comparando el gozo que se recibe en el cielo como la belleza que uno tiene al contemplar el oro. Al igual también así es María, porque sus virtudes y su vida son tan bellas y tan resplandecientes cual oro. 34. Arca de la Alianza. En el Antiguo Testamento se construyó un arca para representar la alianza que tuvo Dios con los hombres. En ella se encontraban los diez mandamientos, una vasija llena con los panes del maná y la vara de Aarón. María representa estos tres objetos también. En las tablas de los mandamientos representan la sabiduría. Entonces también María, al conocer lo que Dios le decía y aceptarlo en su vida y en todo su ser, representan también esa sabiduría. En la vasija del maná se guardaban las delicias inconmensurables que Dios daba como alimento a los hombres. María, con sus dones y su tierno amor, nos recuerda también esa dulzura. Y por último, en la vara de Aarón, nos recuerda también esa sabiduría y esa autoridad para poder dirigir al pueblo de Dios. María, conociendo la ley de Dios, también tuvo esa autoridad para encaminar a sus hijos hacia Dios. No olvidemos también que en el arca de la alianza se tiene por seguro que ahí está la presencia de Dios. Y qué mejor que María, que ella cuidó en su vientre al mismo Dios hecho carne. Lo cuidó y nos lo entregó a nosotros. Puerta del cielo María es la puerta del cielo, ya que gracias a ella pudo nacer nuestro Señor Jesucristo. Recordemos las palabras que el ángel le dice y se dirige a María, pidiéndole que ella sea la madre de nuestro Señor. Ella acepta, no de manera pasiva, no como un simple instrumento, sino que Dios valiéndose y haciéndole la propuesta, ella acepta, acepta libremente, de manera generosa. Así que por ella Jesucristo pudo venir a la tierra, por eso ella también es llamada puerta del cielo. Estrella de la mañana María es conocida como la estrella de la mañana, ya que se compara con el astro que se ve antes del amanecer. Recordemos que el sol que nace de lo alto, el sol de justicia, es Jesucristo. María entonces precede al amanecer. Jesucristo viene a vencer las tinieblas por las que muchos siglos pasaron los hombres y María así precede a la aurora. María es el astro después del sol más radiante. María. María.